hola amigos hermanos qué tal buen día feliz madrugada y es momento de pedir adiós por las benditas almas del purgatorio especialmente esas almas que tendrán su encuentro con el señor este día esta noche según la visión de santa brígida lo que le pasa a una alma en el momento que muere dice que en el momento que muere el ángel guardián de esa alma lo acompaña para ir despejando el camino a su encuentro con el señor y ahí lo importante de orar de ofrecer intensas oraciones cuando el ser querido ha fallecido el ángel guardián que dios nos dio a cada uno de nosotros acompaña el alma ante la presencia de dios y él lleva un libro de apuntes de diario de las obras buenas de las obras malas de los momentos que él hizo todo lo posible para acercar esa alma a dios pero también el acusador el enemigo también se presenta ante el juez también lleva un diario de las tantas veces que esa alma pecó en vida cuando no rezó cuando no ayudó a su prójimo cuando tuvo vicios y quizá cuando no fue a misa el hecho es que el enemigo también tiene su libreta y él toma la palabra primero el enemigo levanta la mano y pide permiso para hablar y comenzar a leer una lista de acusaciones ante el justo juez mientras el alma tiembla escuchando toda la maldad que hizo después que el enemigo haya leído todos los pecados contra el amor contra la vida contra dios contra el cielo cuando esa alma no ayudó al más necesitado contra la caridad después que el enemigo haya leído todo eso pide y exige que esa alma se vaya con él al infierno acto seguido el ángel guardián también toma la palabra y comienza a leer las cosas buenas que hizo el alma las veces que rezó el rosario las veces que fue a misa las veces que ayudó a un necesitado las tantas veces que visitó a un enfermo las veces que quizá fue a enterrar a un muerto también cuando dio su parte de económico algo ayuda a la iglesia oa lo demás el ángel guardián comienza entonces a leer una gran lista ante el justo juez pero el enemigo interviene y dice esta alma es mío ha pecado muchísimo aquí tengo toda una lista que lo debería condenar eternamente lo quiero llevar conmigo y allí amigo hermano hermana interviene la madre de jesús interviene la virgen maría y ella interviene en este momento ella pide permiso al justo juez al rey y ella dice esas notas que tienes allí en tu lista ella comienza a discutir con el enemigo ella cuestiona esa lista que tienes allí acaso él no pidió perdón por todos esos pecados el enemigo contesta no no lo pidió y la virgen santísima le echa en cara al enemigo las tantas veces que esa alma rezó el rosario yo conozco desde niño cuando él iba a misa con su madre cuando rezaba el rosario con mucha devoción cuando él decía ruega por mí ahora y en la hora de mi muerte y este es el momento que voy a intervenir además dice la virgen santísima en el último segundo en el último minuto de su vida en la tierra hizo una oración en silencio porque tú no tienes control sobre la mente de los hijos de dios no te diste cuenta que él pidió perdón él se arrepintió en el último momento por lo tanto tu libro tus acusaciones no tienen ningún valor sentencia la virgen maría entonces el justo juez toma la palabra entonces jesús dice al enemigo revisa tu diario otra vez revisa tu libro otra vez a ver si todavía existen todas esas acusaciones el enemigo se pone triste y también se llena de rabia cuando mira su libro que ya está vacío ya no hay ninguna acusación él no tiene control sobre la mente de alguien cuando ora en silencio sobre la mente de los hijos de dios cuando oran en silencio esa alma que estaba enfrente del justo juez había hecho una oración al final de su vida dios mío dios mío perdóname dios mío dios mío perdóname por la intercesión de nuestra madre santísima perdóname y él se salvó de ir al infierno él se fue al purgatorio para pasar algún tiempo y purificar su alma hermanos hermanas y allí la importancia de rezar el rosario que cada día digamos a nuestra madre santísima ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte amén porque en el momento de nuestra muerte el acusador se hace presente también nuestro ángel guardián se hace presente también la virgen santísima tiene el poder de intervenir y de echarle en cara a ese enemigo de las veces que rezaste el rosario y lo hiciste con mucha devoción y el justo juez dará la sentencia y te salvas de no ir al infierno aunque hay que pasar en el purgatorio razón por la cual esta página este medio siempre rezamos por las benditas almas del purgatorio en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría es madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte ampara nos madre mía o buen jesús perdona a nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu misericordia en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén gracias amigos por continuar en sintonía con nuestro programa por las benditas almas del purgatorio oremos todos los días a nuestra madre santísima la madre de la misericordia para que ella presente nuestras peticiones al justo juez para que ella intervenga y sean alcanzados por la misericordia de dios gracias comparte y hasta una próxima ocasión dios les bendiga